Gracias, estamos con el sistema móvil de teleperiodismo en una unidad emblemática de umbrales en gran panel en el municipio de Holguín. Vamos a conversar con el segundo jefe de umbrales. Su nombre, por favor. Jorge Ulises Barnuevo Espinoza. Al fondo de usted vemos un molino. Se lanzó una ofensiva para la limpieza de la ciudad. ¿Qué servicios están prestando ustedes? Bueno, nosotros a raíz de la convocatoria que lanzamos, como usted dice, estamos en condiciones de nosotros reciclar aquí los escombros con las características correspondientes que nos sirvan para nosotros elaborar áridos, que nos sirvan para la producción local de material de la construcción. Por eso es que usamos los molinos. Yo quiero hacerle una pregunta. Una empresa que tiene escombro, ¿qué debe hacer para que ustedes le procesen el mismo? Bueno, nosotros primeramente podemos dar los números telefónicos de nuestra UB y a raíz de ahí nos comunicaríamos. El tema podríamos intencionarlo para comprarle el escombro, al igual que a las personas naturales. Y con el tema de la transportación, nosotros lo transportamos, o el cliente que pueda tener la posibilidad, lo transporta, lo trae hasta aquí y hacemos el proceso legal. Una persona, digamos, yo estoy haciendo una construcción en mi casa y quiero entregarle a ustedes el escombro, ¿a qué número debo llamar? En el caso de los particulares, ustedes ahora no están pagando hasta que hagan toda la documentación reglamentaria. Estamos sobre ese proceso, la base de un proceso de una ficha de costo, donde pensamos nosotros también comprarle a la persona natural el escombro. O sea, una vez que la persona tenga alguna demolición en su vivienda, que nosotros evaluemos las características del escombro y lo podemos usar aquí para la producción local de materiales, comprarle el escombro y procesarlo aquí nosotros. Buena iniciativa y así ayudamos a sanear nuestra ciudad. Como así lo vimos, así lo decimos. Ricardo Guales dice, siga con nosotros.